La verdad es que contento de que esté hoy aquí en la provincia, en Marandú, presentando este libro. En Marandú tratamos de apoyar siempre todo lo que tiene que ver con tecnología, más de la actividad concreta que nosotros hacemos. Estamos en conectividad, estamos con internet, estamos también con nuestra nube misionera y trabajando con datos. Entonces es importante, es importante este tipo de propuestas para los misioneros, para el taller que se va a desarrollar. Así que cuando me planteaba Isabel, bueno, desde un principio, bueno, acompañamos la iniciativa y hoy ya te tenemos. Así que gracias por presentarnos esto y bueno, ahora les cuento de qué se trata, ¿no es cierto? Big Data y Política. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Nada, muy breve de qué trata el libro y después abierto a lo que quieran preguntar. Un poco el libro es la intención de poner en su lugar a las redes sociales, a Big Data, a las tecnologías digitales en términos de qué impacto tienen en la comunicación política y el vínculo entre política, ciudadanos y políticos, cómo se afecta o cómo se altera en esta era. Y a partir de la mezcla de estudio, teoría y trabajo y experiencia profesional, recorrer en las páginas del libro un poco esa especie de etnografía novedosa entre políticos que sienten que no terminan de encontrarle una vuelta al vínculo con la ciudadanía y una ciudadanía que está muy activa, que plebiscita todo el tiempo la actividad política, con lo cual un poco la apuesta es hacer ese recorrido y pensar cómo los datos y las estrategias de datos afectan ese vínculo. Fundamentalmente lo que afectan de las campañas es en la intensidad. En la intensidad, por un lado, de la política en relación a la demanda constante, a la necesidad de hablar, a la necesidad de escuchar, a la necesidad de interactuar con ciudadanos que están todo el tiempo reclamando atención. Y por otro lado, lo que afectan es en la necesidad de generar, por un lado, equipos mucho más amplios y más diversos. Ya no alcanza con producir spots solamente o producir piezas gráficas, sino que hay que incluir programadores, hay que incluir psicólogos, hay que incluir diseñadores en los equipos de campaña y eso hace que sean mucho más demandantes. Y por otro lado, la transformación fundamental es la incorporación de la ciudadanía a las campañas. Históricamente las campañas las hacían equipos profesionales y los ciudadanos las consumían. Hoy por hoy eso no es más así y los ciudadanos son parte de las campañas, son parte con su creatividad, son parte con su producción de contenidos, son parte con su generación o con la reinterpretación, incluso muchas veces, de los contenidos oficiales que se agarran, se reconstruyen, se hacen memes, se hacen videos nuevos. Entonces, lo que hoy vemos es una ciudadanía incluida en las campañas en términos creativos también. Mirá, creo que el 11 de agosto hubo una especie de quiebre, la elección argentina del 11 de agosto va a quedar para el análisis por mucho tiempo. Veníamos de etapas en las que casi lo tecnológico explicaba casi todos los resultados electorales, desde la victoria de Trump, Bolsonaro, el Brexit, venía siendo explicado a partir de la supuesta manipulación a través de tecnologías digitales y redes sociales y Big Data. Eso efectivamente no es así, no funciona así la relación entre redes sociales, ciudadanos y política. Y el 11 de agosto puso un poco en su lugar eso. Las tecnologías digitales, las estrategias de datos se inscriben en contextos y los ciudadanos negocian todo el tiempo simbólicamente sus decisiones y los procesos electorales son complejos. Con lo cual, los contextos, el contexto de una crisis económica extendida en el tiempo, como es la nuestra, hace que las estrategias de datos y las estrategias de campaña en general, no solo en redes sociales, sino en las campañas en general, tengan poca incidencia a la hora de definir el voto. Obviamente son importantes, pero son importantes porque te permiten construir perfiles, te permiten construir identidades, te permiten desarrollar dentro de una lectura de contextos más amplia que no alcanza solamente con manipular o manejar datos para tener un resultado electoral favorable. Bueno, para mí es, te diría, más bien al revés. Hay que dejar de tratar de controlar todo. Las campañas del futuro, las campañas que vivimos, son campañas en las cuales es muy difícil controlar toda la producción de contenidos. La producción de contenidos es prolija, es mucho más amateur, pero es el lenguaje de las redes. Con lo cual, lo que termina pasando es que los equipos de campaña muchas veces se estresan demasiado por decir eso no está de acuerdo al manual de uso de nuestra marca. O sea, es inevitable que a veces se le tiró por la culata, digamos. No, lo que es, sí, a ver, obviamente, lo que es, es inevitable que tus seguidores, tus simpatizantes, agarren tus contenidos y los multipliquen para hablar bien de tu campaña, y es inevitable que tus rivales agarren tus contenidos para santilizarlos, para hacer parodias. En ese sentido, es bastante similar a una discusión, una disputa simbólica por quién tiene mayor volumen, por quién tiene mejores estrategias, por quién genera estrategias lo menos parodiables posibles. También es cierto que la desesperación, los contextos, de nuevo, los contextos, como el que, por ejemplo, atraviesó hoy la campaña de Cambiemos a nivel nacional, que está muy expuesta y está todo el tiempo expuesta a ese tipo de acciones. Pero en línea general es difícil, es muy difícil controlar qué es lo que circula por Internet. Hay que perder un poco el miedo a esto, a perder el control y a soltar y a dejar que sean los usuarios quienes reinterpretan y reconstruyen esos contenidos. Y la apuesta de las campañas por venir es generar volumen de producción de los usuarios, porque aparte es mucho más creíble. Yo te diría, lo que hay que ver cuando uno analiza una campaña es lo que hacen los políticos y las políticas con las redes sociales y lo que hacen las ciudadanas y las ciudadanas. Y te vas a dar cuenta que hay una diferencia muy grande. Los ciudadanas y las ciudadanas las usan para hablar, para generar comunidad, para dialogar, para conversar, para compartir, para enriquecer contenidos. Y muchas veces la política las utiliza solo para hablar. Se sienta, habla, no contesta, no interactúa. Eso en redes perjudica bastante a las campañas porque baja los rendimientos, porque genera que los usuarios de redes no sientan que las políticas están aportando en esos entornos que son entornos comunitarios. Bueno, de hecho, te diría que uno de los peores errores que podés cometer cuando pensás estrategias de comunicación digital y estrategias de comunicación digital a partir de datos es analizar los datos de esa forma. O sea, tener muchos seguidores no es sinónimo de absolutamente nada, sobre todo porque las redes sociales hay que pensarlas en términos de comunidades y no en términos de audiencias. Entonces, no hay que tener muchos seguidores, sino hay que ver cómo interactúan las comunidades con tu contenido. Eso implica otros riesgos que es tender a alimentar a tus propios fans, porque obviamente cuanto más fanatizado sea tu mensaje, mayor interacción vas a tener de tus núcleos más duros, que lo que te garantiza es quedarte cómodo y confortable en una zona de confort entre quienes te dicen que sos lindo y te acompañan, y evita que muchas veces salgan de esas zonas de confort a dialogar y a conversar y a interactuar en temas más complejos. Es un problema y es una de las formas en las que las redes contribuyen, de cierta forma, a la polarización del debate público, pero tampoco es que antes de las redes sociales el debate público no estaba polarizado, más o menos pasaba lo mismo. El riesgo de salir a hablar por fuera de tus simpatizantes o de tus seguidores siempre te expone a tener que debatir, te expone al conflicto. Bueno, hay que hacerse cargo de eso, siempre en el marco de una conversación democrática. A ver, primero aclarar que estamos generalizando y obviamente cuando uno generaliza comete injusticias. Después sí me parece que hay como un quiebre generacional importante y hay una generación que está haciéndose grande y se está como retirando de la política que es una generación pre-internet y que está acostumbrada o desarrolló toda su práctica cultural y su práctica política en una era en la cual la política hablaba. Hoy la política, aparte de hablar, tiene que conversar y dialogar y re-legitimarse casi a cotidiano porque gran parte de sus decisiones son plebiscitadas en las redes constantemente. Me parece que es un tema cultural, generacional y obviamente un tema de confort, de nuevo. O sea, es mucho más fácil hablar y no exponerte a tener que conversar, a tener que muchas veces estar en desacuerdo, que a tener que conversar, dialogar y generar comunidades. Y por otro lado, porque es muchísimo más trabajo y tensiona mucho más a los equipos de comunicación que muchas veces son pequeños, que muchas veces están haciendo 200 millones de cosas, con lo cual para poder hacer eso también hay que tener los recursos y la capacidad técnica de hacerlo. Lo que está claro es que no hay mucha forma de tener estrategias exitosas en medios digitales si no se intenta de alguna forma contribuir al diálogo, a la conversación y a la comunidad. Y de hecho las cuentas más exitosas en redes son las que de alguna forma alimentan a sus comunidades, más allá de los posicionamientos ideológicos de esas cuentas, como puede ser por ejemplo la cuenta de Trump. Mirá, entiendo que el origen de eso no fue una estrategia pensada desde la campaña, sino desde un grupo de militancia cercana a la campaña, pero más allá del caso puntual, es un poco el ejemplo de lo que veníamos hablando antes. Las creatividades hoy son mucho más colectivas, la mixtura entre lo territorial y lo digital es muy grande. Esos eventos o esas acciones de flashmob si quedaban reducidas a un montón de gente que se reunían en una esquina sin la potencia de las redes sociales hubieran sido mucho menores. Con lo cual pensar la comunicación separada entre lo que es el territorio y lo digital y pensar la comunicación separada entre lo que es la estrategia de comunicación oficial y lo que pueden aportar un montón de personas en términos de creatividad es limitante. Y me parece que ese es un ejemplo de la potencia que pueden tener ese tipo de acciones. Hay un montón de esas experiencias de movimientos ciudadanos mínimos que se van haciendo grandes y que van creciendo a partir de redes y hay un montón de experiencias de organización ciudadana. Se está viendo por ejemplo ahora mucho en Cataluña la organización de las protestas está muy vinculada a las redes, los horarios en los que salir, cómo salir, por dónde marchar. Está muy vinculada a las redes. Entonces hay un diálogo muy potente entre la creatividad ciudadana y los territorios físicos. ¿Has pasado en México también con la campaña de los 642? Sí, en México hay bastantes experiencias. Sí, y yo soy 132. Sí, hay bastante experiencia en ese sentido. Incorporar esa creatividad ciudadana enriquece muchísimo a las campañas, sobre todo porque hablábamos antes de que en esta época en la que hay que generar miles y miles de piezas de comunicación, miles y miles de intervenciones, es muy difícil que un equipo de comunicación de una campaña lo pueda hacer. O sea, necesitas de los ciudadanos y las ciudadanas sí o sí para formar parte y para sumarte al debate público. Hay que educar a la sociedad. Sí, y hay que sumar personas a causas. Hay que dejar de pensar que la política es un individuo hablando y tiene que convocar a causas porque cuando convocás a causas, sobre todo los jóvenes y las jóvenes se suman y participan y muestran voluntad de participar. Entonces el desafío es encontrar causas que convoquen y que inviten a los ciudadanos y a las ciudadanas a sumarse a la conversación política. Mirá, efectivamente sucede. Para mí el problema ahí es que antes no era distinto. Lo que sucede ahora, históricamente nuestros amigos pensaban parecido a nosotros, nuestros grupos de influencia pensaban parecido a nosotros, nos armábamos círculos de personas que no nos incomodaban, que no estaban todo el tiempo diciéndonos, no, vos estás equivocado, pensás mal, lo que decís está mal. Lo que sí es cierto es que ahora esa tarea se ha algoritmizado. Los algoritmos reemplazan nuestra capacidad de generarnos vínculos más o menos confortables y que piensen como nosotros. Es un problema, era un problema, históricamente es un problema, no es que fuimos una sociedad diversa de pluralidad de opiniones que hablábamos con todos y veíamos y a partir de eso construíamos razonablemente nuestras posiciones. Hemos sido sociedades polarizadas durante mucho tiempo, hemos tenido discusiones políticas, ha circulado información falsa pre-época de redes sociales. Lo que sí es cierto es que las redes sociales y las tecnologías de la información, como todo, lo hacen más rápido, más barato y en mayor volumen. Entonces hoy es esa construcción de burbujas, esa construcción de lugares confortables se produce a través de algoritmos, pero no es que antes era muy distinto. Éramos bastante, tenemos muchos sesgos cognitivos, somos avaros cognitivos, tendemos a no juntarnos con personas que nos dicen que la forma en la que pensamos es equivocada, tendemos a rechazar la información que nos dice que estamos equivocados y esa te diría que es una de las fortalezas de la circulación de noticias falsas. Las noticias falsas no circulan para convencer personas, no cambian opiniones, sino que se consumen porque reafirman puntos de vista. Hay tal vez una relación similar a lo que, o sería la versión moderna de lo que anteriormente era el humor, que se genera con una determinada intención, pero lo recoge y lo reproduce, quien alimenta lo que quiere creer o lo que está dispuesto a creer también. Sí, hay un límite difuso, pero me parece importante de diferenciar. Una cosa es la parodia, el humor político, y otra cosa es la información destinada a desinformar. Otra cosa es la desinformación. Debería ser bastante simple diferenciar una de otra. Lo que sí es cierto es que las estrategias de desinformación o de información falsa son compartidas por aquellos que ya creen en esa información que están compartiendo. No son compartidas por personas que no están convencidas de eso. Y cuando uno ve estudios, lo que ven las estadísticas es que quienes comparten información son los más fanatizados de él. Pongamos ambos lados de la polarización o ambos lados de la grieta para hablar en común. Entonces, no es que quienes consumen información falsa la consumen y a partir de eso cambian su opinión, sino que reafirma sesgos. Yo quiero creer que el mundo es de una determinada forma y voy a consumir información que me explica que es de esa forma así sea información falsa, porque aparte la información falsa tiende a ser mucho más emocional, tiende a ser mucho más visceral, y obviamente refuerza esa conectividad emocional que tenemos con los consumos informativos. Pero existe la fantasía de que a partir del manejo de Big Data, de redes sociales, se puede crear un candidato, poner un presidente, se habla de defectos que han tenido en las herramientas como la de Trump, la de Bolsonaro, ¿qué incidencia completa y real es lo que se puede medir? Supongo que no se da tan fácil medirlo, ¿no? ¿Tienen otras herramientas? Digámonos, a la hora de contar vos. No, medirlo en términos porcentuales es imposible. Lo que sí está claro es que no se construyen candidaturas ni se manipulan a las personas a través de estrategias de datos. Los procesos electorales son complejos y la toma de decisiones está mediada por un montón de resistencias, de vínculos entre las personas, en las que los contextos socioeconómicos, socioculturales y sociopolíticos tienen un peso mucho más importante que lo que vos puedas generar a partir de esta idea de manipular a la ciudadanía. De hecho, las teorías de la comunicación descartaron la idea de la manipulación hace 70 años. Lo que pasa es que la recuperamos porque no supimos explicar qué pasa con Trump, con el Brexit, y decidimos echarle la culpa a las redes sociales sin darnos cuenta de que era un proceso mucho más complejo y que lo que había era una crisis profunda de las democracias occidentales, del vínculo de la ciudadanía y la frustración de la ciudadanía con un montón de promesas que no habían sido cumplidas. Obviamente, cuando existen los miedos, cuando existe el miedo a perder tu casa, cuando existe el miedo a que te saquen el trabajo, cuando existe el miedo a una ola migratoria, es mucho más fácil explotar esos miedos si las estrategias de datos te permiten explotarlo y el Brexit y Trump lo han explotado. Pero el miedo existe antes de que las estrategias de datos lo exploten. Está generado por un contexto socioeconómico complejo, por un montón de promesas que no han sido cumplidas, por frustraciones. Y sociedades frustradas tienden, obviamente, a buscar culpables, a generar broncas, a generar mucha más posibilidad de creer en ese tipo de información o de estrategias.